Oye hermano, me veo bien No, ¿qué te pasa? ¿A dónde vas? Que me veo bien ¿Cuál me veo bien? ¿Y qué nada? Vamos, te vas a cambiar, ¿eh? Nada de andar chillando ni nada Ándale mamacita, mira, así tapadita, ya te ves preciosa ¿Qué son esas cosas de andar usando vestido? Eres una rebelde Vente, ya vámonos, yo te...